Y sobre todo acabar la carrera y poder brindar una bonita carrera delante de la mejor afición. Pues muy bien, con el aplauso que te van a dedicar ahora mismo todos los candidatos que están aquí, que aquí están los auténticos, los buenos. Un fuerte aplauso para Jaume Masiá. Bueno, yo a pesar del tiempo me está sorprendiendo porque aún así hay gente. Por ejemplo, ahora teníamos el acto de recesión de la afición y había venido gente cuando estaba en uno de los momentos que más agua ha caído de todo el día, ¿no? Entonces, bueno, sí que va a venir la gente porque los moteros son, vamos, son duros, ¿no? Con su afición. Aquí se hacen unas juntas de seguridad en las que vienen fuerzas y golpes de seguridad del Estado, que nos está apoyando muchísimo, la verdad, delegación de gobierno. También vienen de la Generalitat, Policía Autonómica, viene, bueno, de bomberos, ADIF y se pone todo en común. Entonces, el dispositivo es más de mil personas. ¿Cómo te planteas para el domingo? Bueno, viendo los entrenamientos de hoy, hay que esperar a ver mañana qué tiempo da y ver el domingo, pero sí que si nos basamos en estos entrenamientos, la verdad que espero que llegue el podio aquí en casa. Es un dispositivo que está bastante rodado después de 19 años de experiencia, aunque este año la lluvia nos está poniendo a prueba y estamos teniendo muchísimas incidencias, pero bueno, hay que saber estar en todas las situaciones, para eso estamos, ¿no? Para intentar solucionar las incidencias que se puedan producir, ¿no? Hay fiestas, hay verbenas y hay carpas, jaimas, que bueno, aunque esté lloviendo un poquito, pues bueno, puedes estar por el pueblo. Pero lo que hace el ayuntamiento son dos cosas en particular. Hay una especie de carpa gigante en carretera aliria y yo creo que lo que más buen ambiente genera es una pantalla gigante que se pone en Plaza Doctor Cajal, en la que se pueden seguir los entrenamientos y se puede seguir la carrera final de Moto2, Moto3 y de MotoGP. Entonces, que a pesar de la lluvia, mi mensaje es que todavía se puede venir. Y desde luego, para venir a Cheste o al circuito, mi consejo es que se acuda a fuentes oficiales para conocer cómo está la situación, porque en el circuito, por motivo de unas obras de un parque empresarial con unas plataformas logísticas que se están haciendo, había un plan de contingencia para evitar, pero la lluvia nos lo ha vuelto a cambiar. Entonces, recomiendo encaricidamente a todos los visitantes, moteros, pilotos que quieran venir, que consulten los medios oficiales. Es el parque empresarial del circuito, bueno, es una obra que va a durar más de un año, por tanto, siempre iba a pillar un mundial, fuera este o el del año que viene, ¿no? Eso para decirlo lo primero, pero es un proyecto ilusionante, es el proyecto más importante que tenemos esta legislatura en el ayuntamiento, va a generar mucho trabajo porque hay unas parcelas muy grandes que van a permitir instalar empresas logísticas, en este caso la primera, que ya se está construyendo, a una velocidad de vértigo, lo puede ver cualquiera que pase por la A3, esa plataforma logística de Lidl que va a generar trabajo. Cheste y también la comarca, desde luego, tiene ahí un polo de desarrollo importante, relevante y que, bueno, que estamos especialmente orgullosos. Estoy muy contento de poder estar aquí, dándoos las gracias y espero que disfrutéis este último que nos vemos.